Los niños, los jóvenes, los adultos, todos estamos felices de contar con ella en nuestro programa. Vuelve porque ustedes lo han pedido, Shakira. A ver si se sabe en esta canción. Te regalo mi cintura y mis labios para cuando quieras besar. Te regalo mi locura y las pocas neuronas que quedan tan. Hice tantos de estreñidos, el diario en el que escribo. Pero ya está mi suspiro, pero no te vayas malas. Porque eres tú mi solo fe con que mi roja potencia de mi voz. No es fiesto en qué camino eres tú, amor. Mis cabas te ríen, Dios que no sabré decir por qué nunca podré vivir sin ti. Si algún día decidieras alejarte nuevamente de aquí. Cerraría cada puerta para que nunca pudieras salir. Te regalo mis silencios, te regalo mi nariz. Yo te doy hasta mis huesos, pero quédate aquí. Porque eres tú mi solo fe con que mi amor. La potencia de mi voz, los pies con que mi amor. Pero eres tú, amor. Mis cabas te ríen, Dios que no sabré decir por qué nunca podré vivir sin ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!